¿Qué tal amigos? Ya estamos en una emisión más de La Quimiela, yo soy Carlos y como siempre a una pantalla y enfrente de mí está el buen Joro. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Y aquí ya estamos listos y dispuestos para ver qué es lo que pasó en los cuartos de final y qué es lo que se viene para las semis. Sí, me cae, ahora sí ya sabemos quiénes van a jugar estas semifinales, pero pues antes de dar nuestros pronósticos, nuestra quiniela, pues vamos a ver cómo quedaron los resultados de la semana pasada, bueno, de estos partidos de cuartos de final y pues el que ganó del público fue Ángel Villagómez que hizo 11 aciertos, ahí la neta pues bastante buena cantidad de puntos, ahí están checando desde hace rato cuáles son sus aciertos. Eso es todo Carlos, no pues la verdad muy bien, muchos puntos Carlos, muchos puntos. La verdad es que sí, pues ya de nosotros Joro, pues este, pues como que seguimos estando flojitos, de hecho este, pues esta ocasión yo te gané, le atiné a siete aciertos y tú nada más le atinaste a seis, entonces pues como que no nos vamos a componer aquí en liguilla. No, verdad, no creo que no, pero bueno, digo, estuvo bien, estuvo bien, ahí este, había gente que tenía dudas, ¿no, Carlos? De cómo estaban los, las puntos, no sé si quieras otra vez volverles a decir a la gente para que no deje ir la oportunidad o los puntos de estos próximos partidos que están pendientes. Sí, exactamente, por ahí hay gente que no nos ha captado o a lo mejor porque no escucha completo el video, entonces pues se los repetimos, esperamos que escuchen pues todo esto desde el principio, pues son cuatro cosas que tienen que dejarnos por cada llave, que es el pronóstico del partido de ida, o sea, poner local, empate o visita. El pronóstico del partido de vuelta, igual poner qué, qué, qué es local, empate o visita. No pongan pues de marcadores de los partidos este tal cual porque no los estamos tomando en cuenta. También otra cosa que tienen que poner es quién pasa a la siguiente ronda, en este caso sería la final, quién va a pasar a la final de cada llave. Y también tienen que poner el marcador global de la llave, nada más. El puro marcador global de la llave es lo que tienen que poner, no pongan, les repito, no pongan los marcadores de cada partido. Si en dado caso lo llegan a poner, por ahí yo les escribía a algunos que hicieron eso. Bueno, su marcador global va a ser la suma de esos dos marcadores, pero sí, de preferencia, no lo hagan, nada más pongan puro marcador global. Y pues prácticamente por cada llave son cuatro puntos. Ahorita que ya son semifinales, pues son dos llaves, entonces van a ser ocho puntos en juego. Entonces ahí está, ya está claro, les vamos a dejar un ejemplo en el primer comentario ahí fijado para que lo vean, para que más o menos chequen cómo van, cómo, cómo tienen que mandar su quiniela, y pues eso es todo, y pues yo creo que ya vamos entrando ahí a checar esos partidos ya de semifinal. Eso es todo, Carlos, Simón, Simón, vamos a darle con todo. Pues te los voy a decir, todavía no tenemos los horarios, ahí están todavía pendientes, hasta mañana se sabe, pero estamos grabándolo ya a las casi media noche, Carlos. América contra Toluca, ¿cómo ves? Híjole, la verdad se viene bien buena esta semifinal. Para mí en el partido de ida, que va a ser jugado allá en la bombonera, va a ganar el Coluca. En el partido de vuelta, yo siento que va a ganar el América, y el que va a pasar a la final va a ser el América, con un marcador global de 4 a 2. ¿Cómo ves, Boró? 4 a 2, está interesante, Carlos, tu pronóstico. Yo, híjole, a mí se me hace que en el primer partido, gana el América. Ah. En el segundo partido, gana el América. Este, avance el América, y el marcador, no creo que esté tan abultado, va a ser un 3 a 0, 3 a 1, perdón, 3 a 1. Ok, perfecto, y pues la otra semifinal, que es Monterrey, recibiendo a los dosos del Pachuca, ¿Cómo ves? En esta, también está complicada. También se me hace que esos dosos le van a pegar, pero en el partido de ida, ¿qué le pondremos, Carlos? No, pues en el partido de ida gana Monterrey. Ok. En el partido de vuelta, gana Monterrey, avanza Monterrey, y este, del marcador global, va a ser un 4 goles a 3, a favor Monterrey. Ok, bueno, pues para mí, en el partido de ida, que es el de Pachuca a Monterrey, va a ganar el Pachuca, va a seguir siendo ganador en su casa. Para el de vuelta, ya jugándose allá en Monterrey, va a ser un empate. Allá van a empatar. Y va a pasar para mí Pachuca, con un global de 2 a 3. 2 a 3, eso es todo, Carlos, está interesante esto. Y sí, sí, la neta, sí está, está interesante, y pues ahí está, rápido y conciso nuestra, nuestra quiniela. Entonces, pues ya saben, manden ahí sus quinielas, sus pronósticos, tienen que mandarlos antes de que inicie el primer partido de estas semifinales, que pues lo más seguro es que un partido se va a jugar el miércoles, el otro el jueves, entonces pues el miércoles, a la hora que se llegue a jugar, tienen que mandarlo antes, tienen que mandar toda su quiniela completita, así que no empartes, y ya saben, no editarla, y pues les recordamos, son cuatro cosas, pronóstico de partido de ida, pronóstico de partido de vuelta, marcador global, y quién pasa a la final. Son esas cuatro cosas las que tienen que mandar, nada más. Nada más, sí, 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 es lo único, Carlos. Está bien, Carlos, ahorita hay posibilidad de hacer uno, dos, tres, cuatro puntos por cada partido. O sea, ocho puntos en total. Exactamente, por cada llave. Exacto, exacto. Entonces, pues ahí está, y pues eso es todo, yo creo que ya vámonos despidiendo, Joro, porque aquí se nos está cayendo ya la madrugada, y aquí espantan. Exacto, Carlos, sí, 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 ya hace sueñito, pero está muy bien, Carlos, ahí manden ya sus quinielas lo más pronto posible, analicen bien lo que van a mandar, y pues suerte para todos, éxito para todos, yo soy Joro, y los veo, y te veo, Carlos, cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. Gracias, Joro, gracias, amigos, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, dejen sus comentarios, y pues ahí también si quieren compartir los videos, pues compartanlos ahí en sus redes sociales, y se los reiteramos, vean los principios, vean los videos de principio a fin, incluyendo los comerciales, y pues ahora sí, ya vámonos porque aquí espantan, se nos aparece la quinceañera maldita, entonces ahí cierran y apagan todo, y pues esto fue ¡La quiniela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!